¿Qué es la onagra y cuáles son sus beneficios? ¿Qué es la onagra y cuáles son sus beneficios? La onagra ha sido usada como planta medicinal gracias a sus múltiples componentes y propiedades. Se le utiliza, no solo para aliviar inflamaciones, sino también para aumentar el nivel de fertilidad en la mujer. La onagra, cuyo nombre científico es oenotera, es un tipo de hierba que germina en el período de un año. Originaria de zonas en Norteamérica, Asia y Europa ha sido utilizada como planta medicinal desde hace varios años. Es una flor de color amarillo párido, cuyos pétalos desprenden un olor penetrante. Su capullo abre durante la tarde. La planta puede crecer hasta un metro de alto, por lo general, se desarrolla en, jardines caminos carreteras puertos terrenos baldíos orillas de vías férreas es más frecuente el uso del aceite de onagra que el de infusiones. Este aceite se consigue de las semillas y se concentra en cápsulas de gelatina de tono amarillo. Los componentes de la onagra son los que la vuelven una planta medicinal versátil y beneficiosa, dentro de estos se encuentran, omega-6 ácido linoleico fibra aminoácidos vitamina C potasio cobre hierro calcio zinc magnesio A continuación, se presentarán 9 beneficios y posibles riesgos del consumo de onagra, también conocida como planta de la mujer. Antieinflamatoria la onagra contiene efectos anestésicos en la USA para casos de heridas, dolor de huesos y males estomacales, esta planta alivia y reduce la hinchazón. Igualmente, si se presenta algún desgarre muscular, ayuda si se frota unas cuantas gotas de aceite para aliviar las molestias. ¿Quieres conocer más? D. Cómo reducir el dolor en los huesos naturalmente 2. Antioxidante La onagra provee de protección e hidratación para la piel, además de aliviar el dolor y la inflamación, también restaura la piel reseca, lo que hace del aceite de onagra un buen aliado para mantener un cutis suave y limpio. Por sus antioxidantes puede disminuir la aparición de arrugas y retrasar los efectos de la vejez, por ejemplo, en rostro y manos. Aumento de fertilidad Aumento de fertilidad para las mujeres que buscan embarazarse el uso de la onagra en forma de cápsulas puede aumentar las posibilidades de fertilización de manera más rápida y eficaz. El aceite de onagra estimula la producción del moco cervical, un líquido secretado por el cuello uterino provocado por el estrógeno, lo que permite un mayor acceso de los espermatozoides hacia el óvulo logrando una mejor concepción. Diabetes Diabetes para el caso de diabetes, la onagra funciona como un maravilloso complemento para reducir las molestias, ya que ayuda a mantener los niveles de insulina en nuestra sangre. Por otra parte, alivia los efectos de pérdida de sensibilidad, hormigueo o entumecimiento que algunas personas con neuropatía diabética leve suelen experimentar. Dolores premenstruales Dolores premenstruales La razón por la que a la onagra se la conoce como planta de la mujer, se debe a que reduce los síntomas provocados por la premenstruación y alivia dolencias como, inflamación del vientre Náuseas Retención de líquidos cólicos Senos sensibles Regulación de hormonas Tomar una cápsula al día puede aliviar muchos de los problemas que genera el período de menstruación, Igualmente, es importante consultar con un médico para garantizar que el aceite de onagra sea adecuado para el uso particular de cada persona. Menopausia La menopausia es el estado en que el nivel natural de hormonas reproductivas empieza a descender. Todas las mujeres pasan por ello cuando llegan a la edad de los 40 o 50. Menopausia Algunos de los síntomas presentes en la menopausia son, cambios de ánimo calores Períodos menstruales y reculares Infecciones vaginales Debilidad en huesos, como ayuda la onagra. Aliviando o reduciendo los síntomas de la menopausia, ya que provee al cuerpo de un aporte hormonal natural. No se puede evitar la menopausia, pero sí, estar preparada para cuando llegue. Osteoporosis 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 La osteoporosis es una afección en la que los huesos se dañan, volviéndose así, más débiles, frágiles y, por lo tanto, propensos a fracturas. Osteoporosis Esto sucede cuando el tejido óseo no es capaz de ser absorbido ni reemplazado por el cuerpo. Se trata de una enfermedad crónica, es decir, que tiende a durar años o toda la vida y no tiene cura. Osteoporosis Para estos casos, el médico prescribe medicamentos, dieta y ejercicios que ayuden a mantener a los huesos con fuerza y resistencia. Osteoporosis La onagra aumenta la densidad de los huesos a la vez que retrasa la pérdida del tejido óseo, por lo que funciona como remedio alternativo para aliviar los efectos de la osteoporosis. Uñas saludables Uñas saludables es importante mantener la salud de todo nuestro organismo, y eso, incluye a las uñas. Las uñas dañadas no solo se ven mal, sino que también son un reflejo de nuestra salud. Es importante actuar cuando las uñas son quebradizas y presentan estrías. El consumo de esta planta potencia la salud de nuestras uñas restaurando el daño y dándoles un aspecto liso, limpio y saludable. Osteoporosis Problemas faciales Problemas faciales por los efectos antioxidantes y antiinflamatorios que tiene la onagra, la vuelve un aliado útil para prevenir o curar problemas como, acné granos espinillas eczemas La razón de esto es que la onagra ayuda a diluir la acumulación de grasas en los poros, de manera que esta acumulación se bloquee y estalle en forma de acné y granos. Es útil para combatir el eczema atópico, enfermedad que por cuestiones de alergias, da a la piel un aspecto duro y seco. La onagra, ya sea en presentación de aceite o de cápsulas, es buen remedio alternativo para este problema en la piel. Riesgo de consumo La onagra presenta un mínimo de efectos secundarios, sin embargo, es importante mencionarlos y conocerlos, estos son, diarrea Reacciones gastrointestinales Dolor de cabeza Es recomendable acudir con el médico para saber qué tan beneficioso es, para la salud particular, el uso de la planta de onagra. La onagra presenta un mínimo de efectos secundarios, sin embargo, el uso de la planta de onagra.